Justicialismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón. Nuevamente en este tercer bloque, bueno, vamos a tratar de desarrollar los desafíos políticos y federales acá con el querido compañero Osvaldo Nemerosi. ¿Cómo estás Osvaldo, querido compañero y dirigente de Río Negro? Hola. ¿Cómo estás? Hola Omar, un gusto escucharte. Muy bien, gracias acá en Río Negro, en Bariloche. Qué bien, qué bien. ¿Cómo están las cosas? ¿Todo bien? Bien, sí, tranquilo, viviendo un clima distinto al de ustedes, con bastante frío, lloviznando, pero bueno, ya va a pasar porque acá también viene el verano muy fuerte, el día de 30, 32 grados, así que ya no estamos como en otros años donde era permanentemente el frío, lo helado, no, no, ya vivimos situaciones más similares. Mirá, complicado. Bueno, quiero contarles que Osvaldo Nemerosi, querido compañero, bueno, es un hombre que comenzó con el proyecto y el proceso, yo digo revolucionario también porque cambió un sistema por otro, con Néstor Kirchner, compañero desde un inicio, empezaste a militar y a conformar un poco la dirigencia, la conducción estratégica y táctica del generismo, este peronismo en nuestro país. Y bueno, digamos, yo hoy hablaba un poco de lo que va a pasar mañana con Cristina, lo que está tratando del sistema, la oligarquía criolla argentina, tratada de raspar, eliminar, destruir al peronismo donde quiera, y entonces yo creo que en este momento Cristina representa un poco esa unidad peronista que hace falta para poder salvar lo que tenemos que salvar en cuanto a sistema, a propuesta, a desarrollo, a desafío, para adelante que tenemos todo aquello que formamos parte del movimiento nacional peronista. Así que mañana la cita en Comodoro Pi es así, como decíamos en otra época, de manual. Entonces así es así porque hay que defender porque lo que simboliza Cristina hoy es esa unidad del peronismo que pretende romperla en 50 pedazos distintas para poder eliminarlo, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco... Bueno, es un momento complicado, Omar. Sí, sí. Más allá de Cristina y más allá del mismo tema que es el juicio, famoso juicio, lo que sí es un interés muy concreto por parte de los enemigos del peronismo, de simbolizar en Cristina un castigo que ejemplarice, que discipline. Pero bueno, mañana desde ya, más allá de situaciones puntuales que hacen a miradas sobre el peronismo, sobre el país, sobre la historia, insisto, más allá de eso, mañana la vamos a acompañar, algunos lo harán presencial y físicamente, otros lo haremos desde el corazón, pero por supuesto que vamos a estar al lado de Cristina en esta injusta situación que está viviendo porque yo no me niego a que la justicia actúe sobre los funcionarios de cualquier nivel, presidente, vice, ministro, diputado, para nada. Pero en este caso es tan notorio, es tan visible el tema de una persecución judicial donde hasta el mismo auditor que puso la fiscalía para investigar el tema de los contratos, de la obra, porque este es el caso de Vialidad, el mismo auditor que era un hombre muy ligado al expresidente Macri, terminó diciendo que él no veía sobreprecios, que no veía obras cobradas y no construidas, y que no encontraba motivo alguno para el juicio. Así que bueno, mañana, insisto, la defensa de Cristina es una defensa integral del peronismo. Seguro, seguro. Este hombre, Osvaldo, un hombre que estuviste a cargo de la presidencia de todo el sistema de televisión digital abierta, y que hoy es casualmente el refugio que tiene mucha familia de clase media, tirando para abajo también, y clase media tirando para arriba también, para poder zafar de las tarifas descomunales que tiene la televisión de cable, ¿no? Y con una calidad importante, ¿no es cierto? No, no, la calidad, desde ya te digo, es superior en la transmisión de alta definición, lo que se llama el HD, tiene un pixelado que es casi el doble de los HD del sistema por cable. Es que con esto que vos describiste es como empezamos, como ya hace 15 años prácticamente comenzamos con el ministro Julio De Vido, ministro de planificación, el tema de la televisión digital, y la idea era ese, que había unos 4 millones más o menos de aparatos de televisión que no tenían cable, que no tenían ni cable, ni satélite, ni ningún sistema de televisión paga. 4 millones de aparatos es bastante, porque si uno los calcula por hogar son 12, 13, 14 millones de personas que podían ver solo en el interior una señal, porque en el interior no es como en Buenos Aires, en Capital que hay 5 canales de aire, ¿no? Claro. Este, 7, 9, 11, y lo que era el 2, que es América. Este, en el interior hay un solo canal abierto en general, y en algunos hay 2, muy poco, en Córdoba, Tucumán, Mar del Plata, después si no hay uno o ninguno a veces. Sí, uno. Entonces, la idea era que terminar con esa irritante y antipática distinción entre quien tenía un recurso, quien tenía plata y podía pagar una señal de cable y ver 100 canales, y el vecino de al lado, que por situaciones X, porque no tenía un buen trabajo, porque estaba desempleado, este, tenía que ver un solo canal, y que se democratice un poco el acceso también al principal medio de comunicación, que es la televisión abierta. Bueno, y lo hicimos, y debo decirte que funciona todavía, las 90 y pico de estaciones digitales de transmisión, que son las antenas que pusimos, están en pie, no todas funcionando bien, porque debo decir con gran dolor que yo dejé el 10 de diciembre del 2015, ¿no? Terminó el gobierno de Cristina y dejé mi cargo. Y durante los 4 años de Macrismo no se hizo nada, pero durante los 4 años de Alberto Fernández tampoco se hizo nada. O sea que hace 8 años que prácticamente no hay mantenimiento de las estaciones digitales de transmisión, de las antenas, hay lugares... Vos sabés, Omar, que me siguen escribiendo a mi WhatsApp, me preguntan, digo, mire, hace 9 años que dejé el cargo, trato de averiguarles igual, pero no hay dónde, no hay dónde porque no funciona el Consejo de Televisión Digital. Así que, pero como dejamos una muy robusta estructura, unas instalaciones muy robustas, tecnológicas y demás, sigue funcionando y hay gente que puede ver 15 o 18 señales gratis, absolutamente gratis, como dijiste vos, de buena calidad. Así que es una de las tareas políticas, y en este caso político-técnicas, más satisfactorias que tuve en mi vida. Sí, bueno, y aparte que también es una postura y una posición ideológica, ¿no? con respecto a los medios... Absolutamente, democratizar la cultura, democratizar la información y democratizar la estación. Y aparte otra cosa, creo que... Sí, perdón, te escucho, te escucho. No, no, digo que... ...a un pueblo, no recuerdo ahora... Era al lado de Lules, un pueblo, una zona que ex Cañera, ¿no? Porque ahora ya no estaban más, los ingenieros habían sacado. Cercano a Lules, unos kilómetros, no me acuerdo. Fui a ver la instalación de la antena más cercana que iba a transmitir por primera vez. Vos no sabés, en una escuela, los chicos por primera vez veían el color. Y el color como debe ser, es decir, el color de una cancha de fútbol con el verde que es, las camisetas con el color que es, es la democratización de la estética. El acceso a los colores y al sonido que puede tener una persona que paga un sistema de televisión por cable o por satélite. Así que, sí, tiene mucho que ver con la ideología y tiene que ver con el uso común y solidario de las nuevas tecnologías, ¿no? Seguro. Aparte creo que lo que nos quedamos cortos, Obaldo, fue con la ley de medios y terminar con la industria de desinformación. Ayer hablaba con un compañero que es, bueno, nacido en Uruguay, su padre es francés, que es Ariel Lumpier, que se dedica a Geopolítica. No, lo conozco, lo conozco muy bien. Sí, y me decía que fuera del modelo de doctrina global atlantista de Estados Unidos, de los canales que quedan en Argentina solamente Telecentro, el 26, está fuera de esa grilla, de esa línea de pensamiento, ¿no? Anglosionista y compañía. Pero digo, no hay forma de poder tener un canal que tenga información de verdad, pura información de verdad, para tratar todos los problemas que puedan existir en el mundo, ¿no? Primero te digo que lo conozco a Ariel Lumpierres, aprovecho y le mando un saludo porque está escuchando, lo conozco hace muchos años. Sí, sí, mirá más. Es una persona inquieta en el tema de las comunicaciones, creo que tiene un canal de YouTube, o un programa en YouTube que es muy bien hecho, muy bien realizado esta vez, con mucha calidad técnica. Mirá, yo tengo otra idea en eso, Omar, yo no comparto mucho las miradas sobre información, desinformación, verdades. Yo tengo una posición más cercana, por ahí no es ingenua, porque yo ingenuo no soy, más cercana a cierto respeto por el filtro de la conciencia popular. La gente, sobre todo los trabajadores, tienen un filtro para el mensaje político de los medios, para la información, para las noces, tienen un filtro creado desde muy chico, en la iglesia, en la escuela pública, en los festivales folclóricos, en las fiestas como los carnavales, en los bailes del barrio, ni hablemos de cuando entraban a trabajar en una fábrica, todo eso va construyendo, yo diría un filtro de clase casi, que hace que los mensajes políticos puedan ser tomados y también rechazados. Yo no creo, como Alex, yo soy muy crítico de ese filósofo norteamericano, lingüista, Noam Chomsky, que me parece de una soberbia tremenda, porque siempre está advirtiendo sobre el daño que causan los medios a otros. Él advierte, ¿no? A él no. Digamos, yo lo sé, los demás son boludos, pero yo como soy vivo les digo tengan cuidado. Bueno, yo creo que la gente, las poblaciones en general, no digo, obviamente lo que vos decís, yo lo comparto bastante, hay desinformación, exprofeso, hay intereses y hay sesgo informativo, y hay un contenido que se vuelca desde el sesgo ideológico de quien lo construye. Es decir, cuando un editor de noticias de un diario, de un canal, elige, o un fotógrafo, elige poner una foto y no otra, elige poner un título y no otro, elige poner determinada música y no otro en una noticia, está dándole una construcción a esa información, un sentido, una simbología de acuerdo a lo que él piensa. Así que todo está sesgado, pero yo creo que hay más resistencia mental desde los pueblos. Creo que hay bastante más resistencia de lo que en general nosotros creemos y muchos compañeros creen. Por eso, y vuelvo a tu primera parte, la ley, la 26.522, la ley de servicios de comunicación audiovisual, nació un poco tarde y con cierta construcción analógica que la hacía no perdurable en el tiempo, porque ya cuando nació ya estaba, bueno, ahí fue contemporánea, porque la ley sale en octubre del 2009, me parece. Sí. O 2008, 2009, no recuerdo. Y 2009, creo. Y ahí justo empieza la televisión digital. Pero ya estaba, por supuesto, los satélites que tienen la extraterritorialidad que te impide manejar un criterio soberano a veces. Es decir, nace con una situación muy analógica, muy mirando hacia el grupo Clarín. Yo no comparto eso, ¿viste? Yo creo que son otros los métodos de pelea, el conflicto se dirime de formas más inteligentes. Pero bueno, de cualquier manera, era una ley buena, discutida, debatida en todo el país, en más de 150 audiencias públicas, votada por amplias mayorías en diputados y en senadores. Era una ley que tenía la tendencia, digamos, a la no concentración de medios, al respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, el cuidado de los niños. La verdad que era una ley buena. Pero bueno, también digo algo, y esto con un sentido autocrítico. Si hubiera sido tan buena como lo fue en la época de Perón, las vacaciones pagas, el aguinaldo, el estatuto del Perón, no se hubiera derogado, no lo hubieran dejado de aplicar. A nadie se le ocurre que alguien puede sacar el aguinaldo. Y bueno, se ve que no hicimos las cosas de tal manera para que el empoderamiento sea serio, sea cierto. Lo hablábamos, mirá, lo hablábamos una vuelta, una charlita que me dio el elogio, digamos, de poder compartir con Fray Beto, la falta de educación popular, inclusive con todo el proceso de gobiernos progresistas que hubo en Latinoamérica, de todo, Correa, Néstor, se creó la CELAC, se creó la UNASUR. Y aparte todos los cuadros políticos destacados, Lula, Mujica, todos los cuadros políticos destacados. Y que nos faltó organización e inmobilización del pueblo, las bases del pueblo. Y nos faltó educación popular. Yo, el otro día, nos hacíamos chiste con el tema de las casas peronistas, yo digo, chicos, son las estaciones de servicio donde vas una vez por semana a cargar el tanque para poder esclarecerte con alguna cuestión, algún tema, para poder corregir, pero si no tenemos militancia permanente en los barrios, en cada cuadra, en cada casa, es muy difícil, es muy difícil porque esto no se entiende. Dice, bueno, ¿qué es la ley de medios? Y vos lo que acabás de definir, la ley de medios, con todas las audiencias que se hicieron, y nos faltó educación popular, nos faltó la previa, y aparte la coordinación perfecta entre la TDA y la ley de medios. Y crear un régimen de defensa de la cultura, porque definitivamente, cuando hablamos de educación popular, estamos hablando de cultura popular. Bueno, pero eso también fue responsabilidad nuestra. Yo comparto lo que decís. La vinculación entre la televisión digital y la ley de medios era vital, porque la televisión digital era la expresión física concreta de poder cumplir la ley de medios. Porque la ley de medios, por ejemplo, en su artículo 2, dice algo que fue lo más revolucionario que tuvo, mucho más que el tema que afectaba a Clarín y demás, que era que el espectro radioeléctrico tenía que contemplar a la radiodifusión privada, la radiodifusión pública y la radiodifusión de gestión comunitaria. Es decir, la privada sin interés comercial, que eran las cooperativas, las iglesias, los clubes. Pero para cumplir eso había que tener un espectro más amplio. ¿Y quién ampliaba el espectro? La televisión digital. En cada señal de un canal analógico podía subir cuatro o cinco señales digitales. Con lo cual, bueno. Pero la responsabilidad fue nuestra. Te voy a decir por qué. Y fue de un secretario de comunicaciones que hubo en nuestro gobierno. Que yo, la verdad, que ni lo nombro porque no quiero irritarme al que pase por... Desde mi cerebro a la boca, el nombre de esa persona, que ahora hace poco tiempo volvió al ruedo desde lo privado en un lugar importantísimo. Que, bueno, cuando yo tenía más llegada con Cristina, que era la presidenta, tanto Mariotto como yo teníamos más llegada, le hablamos y le explicamos por qué era necesario licitar las 150, 160 señales de televisión abierta. A nuevos participantes, nuevos jugadores del espacio radioeléctrico. Para darte una idea, el último canal abierto que se licitó en Capital Federal fue en el año 1960, que fue lo que hoy es Telefe, que era el canal 11. Sí, sí, sí. En el año 60. Habían pasado 50 y... Esto era en el 2009. Habían pasado, no sé, 50 años y nosotros íbamos a licitar 160, 170 señales en todo el país, lo cual iba a abrir el espectro. Ahí nos llegan a 28, 30 señales abiertas en todo el país. Nosotros íbamos a poner 170 nuevas. Esto iba a hacer que el universo de la comunicación televisiva se iba a ampliar, se iba a democratizar. Bueno, este secretario de Comunicación o subsecretario, no lo recuerdo ahora, en un momento dado, nosotros no tuvimos tanta cercanía con la presidenta, la tuvo él, la convenció de que no era bueno, de que era mucha pelea, bueno, y se llamó a concurso primero, me acuerdo de un acto en la Casa Rosada, después se postergó y después se anuló, y nunca más se hizo. Lo hubiéramos hecho y hubiéramos tenido empoderados a radiodifusores nuevos que podían defender la ley. Nosotros no le... Porque acá, ¿quién defiende el aguinaldo? Los trabajadores. ¿Quién defiende el estatuto del peón rural? Los peones rurales. Ahora, nosotros no teníamos quién defiende la ley, porque no le dimos esas ventajas a ningún radiodifusor nuevo y demás, así que bueno, fue por nuestra. Me acuerdo, me prometí, que en Martín García hicimos un congreso en Santa Rosa de la Pampa donde llamó a todos los operadores de radio para ofrecerle la conexión con la agencia, con la agencia de noticias nacional, gratis. Martín, otro gran luchador, otro gran luchador de la comunicación popular desde ya. Claro, pero un caminante de toda la república, haciendo congreso... No, Martín es un grande, un grosso en esto, sí, por supuesto. Claro. Es el inventor de las FM... Claro, comunitarias. ...populares en la Argentina. Claro, claro, claro. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sí, por supuesto. Y bueno, Osvaldo, bueno, entre ellos el fútbol para todos y cuántas otras aplicaciones podríamos haber tenido para promover el deporte, el deporte olímpico, qué sé yo. Se podría haber hecho tantas cosas y producciones, ¿no? Porque la vez pasada yo lo escuchaba a Norman Brisky, ¿no?, cuando le entregaron el Oscar hablando de que la ficción está secuestrada en la Casa Rosada, que no hay producción. Sí, bueno. No hay producción. Sí, sí, no hay, no hay producción nacional. Nosotros, a ver, con la televisión digital, al generar la posibilidad de nuevas señales, lo que abrimos fue la demanda laboral y profesional de actores, de directores, de guionistas, de maquilladores, de locutores, era... yo me juntaba todos los días con la Asociación Argentina de Locutores, con los actores, con los escritores, con los escritores, era un mundo que se... y producían, porque aparte teníamos... nosotros teníamos los polos audiovisuales tecnológicos que habíamos hecho en unidad con las universidades, con más de 30 universidades nacionales, desarrollábamos polos audiovisuales tecnológicos donde dábamos facilidades para que la gente en localidades, en provincias donde nunca habían hecho televisión pudieran hacerla, y esos programas después se concursaban y los mejores subían a los canales y se podían difundir. Y aparte el Inca había establecido concursos Inca. Bueno, de ahí salieron, no te exagero, 4.000 o 5.000 horas de contenido nacional, y la mayoría era ficción, y los actores, y los guionistas, bueno, hoy no hay ficción hoy, ni los canales comerciales pueden generar ficción porque no pueden competir contra el enlatado, que es muy barato, no sé, una telenovela brasileña debe costar 300 dólares por ahí la lata de un capítulo. Y con eso no haces un capítulo teniendo que pagarle a actores, directores, maquilladores argentinos. Digo yo el valor, no estoy muy en el tema, pero debe estar por ahí. Los brasileños tienen otro concepto. Yo viví en Brasil tres años y medio, y un día le pregunto a un amigo que estaba ingeniero de la Petrobras, le digo, ¿cómo hacen para que un litro de insecticida en aerosol salga igual, tenga el mismo costo que un litro de gasoil de diésel al pie del surtidor? Y es muy simple, lo dividimos por 200 millones de brasileros, el costo. No tenemos costo. Sí, pero aparte de la escala, digamos. Claro. Eso es la escala. No, pero te dije Brasil, como te puedo decir la telenovela turca, que tanto arraigo tuvo en la Argentina, tanto éxito tuvo. Entra mucho más barata. Ahora yo, la verdad, nosotros alentamos mucho en esos tiempos la producción local. A mí mi sueño era que haya una televisión sanjuanina, una televisión riojana, que hagan una telenovela riojana, me acuerdo. Yo decía con el acento riojano. Claro. Porque todos los acentos, el acento, las telenovelas argentinas en general, son etnoporteñas, y más que etnoporteñas, etnopalermitanas. Más o menos, sí. Hablan como habla la gente que vive en Palermo. Y eso no es el mismo lenguaje, el mismo giro idiomático, que quien ve una telenovela en Tucumán, en La Rioja, en Córdoba, o incluso en Tierra del Fuego. Entonces yo alentaba la producción de contenido, de telenovelas y demás. Algunas se hicieron en las provincias. Porque aparte las historias que iban a contar, después había que federalizar, mediante la unidad de un circuito televisivo federal, para que todo el mundo pudiera ver todo. Porque ese es el destino de un país. Que sepamos todos y que tengamos un intercambio de bagaje cultural. Bueno, todo eso lo soñé y no lo pude hacer. Bueno, pero no va a faltar la oportunidad de volver a reponer las cosas. Espero, espero. No seré yo, pero alguno continuará. Te saco de, te paso de, doy vuelta la página. Bueno, federales, un grito de corazón. Con Ricardo Quintela en la conducción. Bueno, quedó en un grito de corazón. Claro. Quedó en un grito de corazón. Claro. Fue una idea y una épica militante con el liderazgo de Ricardo Quintela. Sí, bueno. Un hombre de empatía con la militancia, que escucha, que horizontaliza el debate. Es muy poco común eso en la dirigencia argentina. Sí. Pero bueno, quedó en la frustración de un fallo judicial. Claro. Y tengo algunas dudas sobre la continuidad en términos de lo que era. Porque bueno, era una idea movimentista, una idea con mucha enjundia, con mucho ímpetu para un peronismo que no se discipline de manera vertical. Para un peronismo federal, que escuche las voces de la provincia, en la medida que pudiera competir en una interna nacional con la otra lista que encabezaba Cristina. Y la idea de ganar la conducción del partido y poner todos estos valores en cabeza del propio partido justicialista. Bueno, al no poder hacerlo, quedamos al margen de todo y por lo tanto ofrece alguna duda la continuidad de esto. Vamos a ver si se le cambia el sentido y en vez de ser una lista por una elección interna, se convierte en un espacio del movimiento peronista que pueda tener sus valores, que pueda acompañar al partido, que pueda pelear contra el verdadero enemigo que es el gobierno de mi ley, que es la política libertaria, que está arruinando la calidad de vida de los argentinos. Yo creo que sí, yo creo que esa es la intención y el deseo. A mí me ha atacado, empecé a trabajar un poco en algunos sectores. Yo creo que la madre de la batalla está en el AMBA, famosa, ámbito metropolitano de Buenos Aires. Es el 36% del padrón nacional, 14 millones de electores. Según la estadística que tengo de la última elección PASO, que eran 35.470.000. Y yo lo que veo en los barrios, yo trabajo con los compañeros en los barrios, en los diferentes distritos de acá, poniendo en contacto las localidades y creando las casas peronistas por cada localidad. Y yo digo, toda la gente pedía lo mismo, pide participación, que se la escuche, traer propuestas. Y digo, esa es la forma de poder hacerlo. Y creo que Federales un poco puede llegar a encarnar ese criterio de conducción táctica o de base, como quiera llamarle, para tener una estrategia de conducción, una conducción general o estratégica, realmente consolidada en lo que la gente propone. Y no al revés, ¿no? Nosotros nos acostumbramos, como digo yo, muchos compañeros dirigentes de mucha calidad, pero siguieron quedándose con el sesgo de dictar políticas un poco al estilo de lo que nos pasó con el regreso a la democracia, ¿no? Así que creo que es todo un desafío. Creo que este sentido federal, del que vos describiste muy bien, creo que remite a esa experiencia, ¿no? Fue una oportunidad de conocernos entre compañeros, cuadros medios, de todo el país, alguna dirigencia. Había gente de cierta memoria importante en el peronismo, como Alberto Rodríguez Sá, que fue cuatro o cinco veces gobernador de su provincia. Había intendentes, intendentas, Ricardo Quintela, un hombre que viene desde hace años y fue intendente de la ciudad de La Rioja, ahora es gobernador, un hombre que ha hecho una constitución de corte social, un caso que hace años en la Argentina no se recordaba, donde la misma constitución garantiza el derecho al agua, el derecho a la vivienda y el derecho a la conectividad. La verdad que es un ejemplo muy cercano a lo que el peronismo quiere. Bueno, y nos juntamos, nos conocimos, recorrimos el país, y la verdad es que la aparición sorpresiva y a mi juicio un poco irrespetuosa, lo digo con respeto, de Cristina, que mediante un tuit dice que ella quiere ser candidata, hubiera agarrado el teléfono, lo hubiera llamado a Quintela y a lo mejor se arreglaba la situación. Le hubiera dicho, bueno, vos hace cinco meses empezaste a caminar a todas las provincias, fuiste el único que dijo, a ver, nosotros cuando empezamos con esto, un montón de gente que después estuvo con Cristina lo acompañaba a Quintela, porque era el único que dijo, voy a agarrar este partido justicialista, demolido, debilitado, que no existe, y lo voy a poner en valor, y lo voy a poner como estructura legal y formal del peronismo, bueno, fue el único que lo dijo. Y después de cuatro o cinco meses de caminar el país aparece Cristina, bueno, y generan esta situación judicial que me resultó muy desagradable, muy desagradable, y que creo que empaña a la misma figura de Cristina, porque termina siendo presidenta sin que la haya elegido nadie, lo cual no es bueno. Bueno, yo decía, Omar, cualquier resultado electoral, cualquier resultado de la interna que se realiza, va a ser menos danino para el peronismo que el hecho de que no se realicen las elecciones. Porque la verdad es que hubiera puesto en valor a miles de peronistas movilizados cada uno por su candidato, en todo el país, durante un mes o un mes y medio, miles de personas llevando la boleta, la propuesta, la voz del peronismo, hubiéramos desplazado de la agenda mediática al gobierno y a mi ley, hubiéramos puesto el valor en nombre del peronismo, como existió esa última quince día en que Quintela y Cristina aparecían en los medios, bueno, hubiera sido un logro. Y una vez hecho el resultado electoral, bueno, hubiera quedado formado un Consejo Nacional, con integrante de las dos fuerzas, en donde codo a codo se iba a pelear contra mi ley y se iba a fortalecer la chance electoral para el año que viene. Todo esto no se pudo hacer. Esa es la unidad. Sí, sí. Esa es la unidad. Unidad que debía haber sido en una acción común, aunque diversa, en torno a la interna, y producto de unidad de concepción, que es una unidad de concepción estratégica. Es decir, tenemos que tener claro la definición de aliado, adversario y enemigo, porque si nos confundimos en dónde colocamos cada una de esas categorías, no puede ir mal. Lo hubiéramos tenido claro, hubiéramos hecho la interna, si como decía muchos compañeros míos, amigos de toda la vida, me decían, eh, ¿qué haces con Quintela? ¿Le vamos a ganar 90? Bueno, si van a ganar 90-10, vamos a elecciones y ganen 90-10. Yo tengo otra idea. Mi perspectiva era que iba a ser una elección muy pareja, porque el interior estaba con Quintela, muy pareja, y en la provincia de Buenos Aires había varios intendentes que acompañaban la lista de federales. De forma tal, pero bueno, a ver, ya está, y la verdad es que yo ahora, desde ya, no sé, el resto de los compañeros, yo reconozco la presidenta del partido justicialista, es Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, sigo teniendo observación sobre la forma en que se hizo, pero tiene la legalidad que la justicia le dio. Bueno, a ella no le voy a pedir legitimidad, porque la tiene por sí sola, es la voz opositora más potente que hay, pero se podía haber sumado la de Quintela como presidente del partido, como autoridad del partido, con lo cual tendríamos más de una voz potente en la oposición a mi ley. Sí, seguro, y aparte con validez, o sea, porque el laburo que hicieron recorriendo las provincias tenía la posibilidad de expresar realmente la Argentina profunda y las problemáticas de la Argentina profunda. Pero claro, pero claro. Y aparte con un hombre que ha demostrado con sus actos de gobierno que tiene actos de gobierno peronista, o sea, a ver, prácticamente estatizaron los servicios públicos, tener hasta una empresa de colectivos urbana, cuando... Bueno, no aumentó las tarifas. No aumentó las tarifas, nada. El agua, la luz y el gas, no la aumenta. Emitió esa letra, claro, esa letra de pago irrevocable, no son pseudo monedas, los boludos a veces... No, el chacho. El chacho, pero para pagar los servicios públicos, si la gente... Pero ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien. Pero fue una jugada maestra esa. Pero aparte, digamos, donde se quedaban sin laburo la gente. El tipo creó empresas estatales, del rubro que sea. Y algunos se quejan, unos muchachos dirigentes sindicales también, los miran así medio torcidos. Digo, muchachos, abandone el liberalismo porque se va agotando. Y lo que yo dije hoy en el primer bloque del programa, ganó Donald Juancito Trump, porque el segundo nombre es Juan, John. Bueno, vos sos un poco excesivo. Yo no soy exagerado en eso. Sí, ¿no? Como Guillermo Moreno y Milani que festejaron el triunfo de Trump. Sí, no, para nada. Yo no festejo nada. Pero digo, cambió el rollo. Cambió el rollo, cuidado, porque cambió el rollo. Este es un nacionalista. No, es un nacionalista proteccionista de la industria local. Seguro, y del laburo. Un hombre que a las importaciones le va a poner aranceles tremendo, porque va a defender la producción norteamericana. Todo al revés de lo que hace Milley. Por eso, yo digo, cuando uno usa el término derecha, tiene que golpearle la puerta a los académicos de las ciencias sociales y decirle, señores, están distraídos. No, derecha es Trump, que es proteccionista, nacionalista, y defiende la industria norteamericana, y derecha es Milley, que hace todo al revés. Claro. Que hace todo, perjudica a la industria local, arruina las pymes, arruina la industria argentina, deja entrar productos con aranceles bajísimos. Entonces, si los dos son derecha, no sirve la definición. Alguno de los dos es otra cosa. Probablemente Milley sea otra cosa. Y Trump sea una derecha política, nacionalista, y económicamente defensora de lo propio. Y Milley sea una entrevista de las capacidades locales. Pero de cualquier manera, sí, cambió el mundo. Genéticamente Milley es un producto de la oligarquía criolla argentina, como muchas oligarquías criollas, la de Colombia, la de Chile, compañía, que no entendieron nunca que lo importante es lo nacional, lo primero. Y este tipo viene a confrontarlos, a dejarlos sin argumentos. Ahora, el BRICS, el famoso BRICS, como yo le digo, no, pero Milley no quiso ingresar al BRICS. Le digo, mirá, estúpidos imbéciles subo siempre, digo. ¿No? Digo, ¿por qué? Me dice, ¿por qué? Porque BlackRock, Vanguard, todos los fondos de inversión, llamamos buitres, están en el BRICS. Digo, ¿cómo están en el BRICS? Digo, a ver, dígame alguno, si BlackRock o Vanguard no tienen inversiones en Rusia, en China, en la India. Y entonces están en el BRICS, amigo. ¿Cuál es el problema? Bueno, cae de Maduro. Y es muy probable que en algún momento, no sé, el año que viene será, Argentina deba tener un acercamiento, una reinstalación en el BRICS, porque está, no sé, el 40% de la economía mundial. Seguro. Este, es importante como un factor de vinculación de mejores mercados, inclusive con mercados demandantes, como puede ser el de la India, para productos argentinos, no tanto alimentarios. Ellos no podemos intercambiar con la tecnología que tienen. Lo mismo Rusia. Pero bueno, son las decisiones ideológicas que tomó este gobierno que en virtud de esa ideología arruinó posibilidades económicas, como la está arruinando en virtud de la ideología de la defensa del superávit fiscal y está arruinando calidades de vida. Es decir, acá alegremente salen a decir, bueno, el ajuste más grande de la historia, 55.000 empleados públicos en la calle. Ahora, son 55.000 familias que dejaron de tener el sustento y eso tiene un peso tremendo en lo que es el malestar argentino. Bueno, todo vuelve, Omar, todo vuelve. Esperemos que no vuelva de una forma demasiado violenta y que genere conflictos a otro nivel en la Argentina. Pero esta gente, esta gente va a correr. ¿Viste cómo dicen los pibes? Van a correr, en algún momento van a correr. Gente como Sturzenegger, como Adorno, como Guillermo Franco. Porque están haciendo mucho daño. Es que aparte otra cosa, la analogía ideológica con la tercera posición de Perón en cuanto a la capitalización económica por trabajo acumulado y por contrapartida real, la emisión monetaria por contrapartida real en productos reales, en bienes tangibles. Esto es lo que plantea la moneda del BRICS, la moneda de reserva, la moneda de depósito. Le damos el reposicionamiento a monedas locales y una moneda de reserva común, pero por contrapartida real en las materias primas que vos tenés y en la capacidad de elaborarlas. Es lo que llama el Banco Mundial... ...capital fijo. Es así, y te da equilibrio permanente financiero y económico. Claro, claro. Entonces crece la economía. Este es el gran problema, yo le decía, inclusive, yo tuve entendido que Quintela viajó a Europa, tuvo contactos, qué sé yo, digo, yo, a ver, un poco el ímpetu que a veces uno le pone, digo, como Estado libre asociado, no como Estado parte, a parecer como región de la Argentina, qué sé yo. No sé si tendrá esa definición institucional, pero ahora viaja a Rusia y a India, de viajar a Quintela, creo que la semana que viene. Va a Rusia y va a la India, con lo cual va a tener relación directa con dos de los principales integrantes del BRICS, y eso le puede permitir generar un modelo de intercambio con la provincia. Seguro. Muy importante, aparte, muy importante. No, totalmente. Yo conozco regiones, creo que de Turquía, no me acuerdo si hubiera, que entraron como regiones libres, como estados provinciales o estatales, libres asociados, viste, como... No, puede ser, no sé la figura institucional cuál sería. Claro. No, pero me parece que con el marco estatutario formal que tiene la Argentina no hay problema que una provincia hoy comerse... Porque en otro momento precisaba la autorización del Ministerio de Economía, los permisos. Ahora con este liberalismo, que a estos tipos le importa nada, mientras vos generes tus propios recursos, yo creo que haya problemas. Así que ojalá, no sé, la Rioja es una provincia sin agua, que eso le dificulta elementos, salvo la aceituna, los olivares, le dificulta elementos productivos importantes. Pero bueno, tiene minerales, tiene material, vamos a ver, ojalá pueda hacer algún convenio que genere riqueza para los riojanos. Seguro. Muy importante, aparte, el desarrollo argentino, ¿no? El norte grande también. Sí, claro. Pensá que tenemos en Tucumán un aeropuerto de carga internacional. Sí, lo conozco, lo conozco mucho. Igual que en el General Pico en La Pampa, viste, o fue... Bueno, Tucumán tiene un desarrollo productivo superior, es una provincia importante. Seguro, seguro. No solamente por los limones, sino que ya ha diversificado bastante. Tiene un buen momento económico en este momento. No siempre fue así, pero está pasando un buen momento económico, lo cual reeditúa políticamente a su gobernador, que no está tan cercano de las posiciones oficiales del peronismo, pero bueno, cada provincia sabe lo que hace, ¿no? Seguro. Así que... Bueno, yo creo, sigo poniéndole un poco una ficha más a federales, creo que nos hace falta... Pero por supuesto. ...un movimiento de expresión, inclusive en materia económica, en materia política, en materia social, que nos permita pensar, pensar también proyectos, como pensó el modelo de economía política peronista, es a través del desarrollo del trabajo, ¿no? Perón terminó con la desocupación en 90 días, pero no porque estaba enloquecido de ocupar, sino porque el modelo de economía se lo exigía. Capitalizar el país, como hicieron en Alemania después de la guerra, como hizo Gran Bretaña después de la guerra, ¿con qué? Con trabajo acumulado. Bueno. ¿Y cuántas parejas de noviecitos, si eso en otra época, iban juntando platita para comprarse el terreno, el primer departamento, ¿con qué? Con trabajo acumulado. Así es. Así es. Bueno, Osvaldo, gracias por la charla. Yo creo que tenemos que repetir permanentemente, ir golpeando con el tema federales para darle mayor difusión. Una de las cosas que le dije, incluso a unos muchachos, que hace falta que se hable de esto, se hable de política peronista. Y dentro del marco de federales, aprovecharlo como movimiento nuestro, propio, con identidad peronista, para poder dar un poco el debate y expresar que también tenemos forma, inclusive la exposición permanente que representa la provincia de Rioja y sus políticas activas de orden peronista, ¿no? Esto es fundamental. Bueno, ese es el modelo que nosotros mostramos. Claro. El modelo de gestión de Ricardo Quintela era un programa político en sí mismo. Esto que está haciendo Quintela en la provincia, es lo que, como presidente del PJ, va a impulsar como propuesta política y demás. O sea que teníamos un modelo muy ejemplificador a seguir. Así que, bueno, sí, vamos a intentarlo desde ya. Hace una semana pasó todo esto. El martes pasado, hace una semana, el martes pasado estábamos todavía en la Casa de la Rioja debatiendo... Vos estabas, así que lo recordás. Sí, sí, por supuesto. Debatiendo el tema de la impugnación judicial y pasó una semana nomás. Así que veremos cómo continúa, Omar. Sí, querido. Y creo que hay que meterle fuerza a eso y animarlo al compañero de que siga un poco la conducción, que se organice realmente el cuadro de conducción estratégico y táctico, que tenga penetración, que tenga encarnadura territorial, ¿no? En eso estamos. Sí, sí, por supuesto. Así que, gracias Osvaldo por la charla, la comunicación. Me encantó. Te mando un abrazo. Gracias a vos, gracias a vos. No, por favor. Y que tengas una buena militancia allá, tu querida ciudad de Bariloche. Que te la envidiamos todos. Y tu querida Rionegro, que también es maravillosa. Por la diversidad. Acá estamos. Gracias a vos. Te mando un gran abrazo. Igualmente, Cario. Hasta siempre.